Los diputados aprobaron de manera unánime este lunes que los conductores que respeten la restricción vehicular interpuesta por la pandemia no perderán puntos en su licencia y tampoco les bajarán las placas de sus vehículos. Eso sí, se mantiene el pago de la multa en 107.768 colones. La decisión se toma debido a los atrasos que se presentan para el retiro de placas en el Consejo de Seguridad Vial. La restricción vehicular fue una petición que hizo el Ministerio de Salud desde el inicio de la afectación del COVID-19 al país con el fin de evitar la movilización de personas y más brotes. Actualmente, la restricción entre semana comprende de 5 de la mañana a 10 de la noche según el último número de placa. Los lunes son 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 0 y 9, mientras que después de las 10 de la noche es la restricción total. Eso sí, quienes están exceptos pueden circular. Y desde el fin de semana anterior se eliminó la restricción de 1, es decir, todos los vehículos pueden circular sábados y domingos de 5 de la mañana a 9 de la noche. Luego es restricción total. Para que entregire este nuevo cambio aprobado por los legisladores, se tiene que firmar por el presidente Carlos Alvarado y salir publicado en el diario oficial La Gaceta. Sobre este tema, cabe indicar que la semana anterior el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por el diputado Pedro Muñoz Fonseca en contra de la restricción vehicular sanitaria aplicada por las autoridades gubernamentales en atención de la pandemia por COVID-19. En la resolución 490-2020-T del Tribunal Contencioso, se declaró sin lugar la solicitud de Muñoz y se acogió a la defensa de falta de interés actual planteada por la representación del Estado.